birria vegetariana Hola soy Concepción y el día de hoy voy a preparar birria vegetariana. Vamos a utilizar soya texturizada. La soya ya está previamente deshidratada y ya la tenemos acá. También vamos a utilizar chile ancho, chile guajillo, ajo, cebolla, un poco de orégano y ramas de cilantro. Vamos a utilizar también un poco de aceite. Vamos a iniciar con la preparación. Aquí tengo mi soya texturizada que ya está hidratada y la estoy friendo. Debe de quedar bien frita. Y mientras tanto lo que voy a hacer es licuar con un poco de agua los chiles, la cebolla y el ajo. Ya agregué salsa de soya. En la soya ya está bien frita, en la soya texturizada. Y acá ya tengo en la cazuela la molienda de los chiles, el ajo y la cebolla. Ahorita en lo que se va sazonando voy a agregar sal y también ramas de cilantro. Después voy a incorporar lo que es la soya. Ya tenemos acá nuestra birria. Le pusimos la soya frita. Tenemos acá también, le pusimos un poco de sal y las ramas de cilantro. Ya tengo acá listas las tortillas, voy a meterlas a remojar en la birria y voy a preparar los tacos. Y así es como queda nuestra birria de soya. Gracias. Gracias. Gracias.